Te voy a enseñar el que es sin duda uno de los aeropuertos más lujosos del mundo, con tiendas de diseñador y museos. También vamos a tener un reto, encontrar tulipanes, waffles y zapatitos porque estamos en Holanda. Esta gente, estamos en el aeropuerto de Chipola en Holanda, es uno de los aeropuertos más bonitos del mundo. Les voy a enseñar esto, un poquito del aeropuerto más chingón del mundo. O sea, es un aeropuerto, pero no solo es un aeropuerto. Cuando te digo que es mucho más que un aeropuerto, te lo digo porque tiene un museo de arte que se llama el Rijksmuseum. También tiene una extensión del Nemo, que es el Museo de Ciencia Natural. También tiene el Airport Park, que es un parque urbano dentro del aeropuerto. Una plaza comercial que se llama el Sheepol Plaza. También una terraza panorámica en donde te subes a un avión que ya no opera, pero puedes ver cómo despegan y aterrizan los aviones. Y un tour BTS. No, no lo digo por la banda coreana, sino porque hay un tour que te lleva a ver cómo funciona el aeropuerto desde atrás. Cómo se mueve todo lo que pasa dentro de este aeropuerto. Hay algunas cosas que quiero ver y ya vi la primera. Es tulipanes, wey. Tulipanes. En Holanda. Tiene un literal supermercado, wey. ¿Súpermercado? No. ¿No? ¿Súpermercado? ¿Sí? Wey, literalmente me mandó a chequear a mi madre el robot. Y chingo no. A ver, vamos a ver el supermercado de aquí. Vamos a ver qué hay en un supermercado de aquí. Vamos a ver qué hay en un supermercado de aquí. Papitas. Sabor paprika, wey. Mira, Chipito. Me gusta la paprika aquí. En Spice. Wey, está muy chingón que un aeropuerto tenga super, wey. Super. Botellitas de Van Gogh. Oye, porque estamos en Holanda. Compraré cosas de aquí. Ya llegamos a la parte más cara del aeropuerto. O sea, de que Hermes, botega Venega, Veneta, o esa madre. Burberry, Balenciaga, Rolex, Bulgaria, Omega. Y un bar de champaña. Porque sí. La parte white chicken del aeropuerto de Amsterdam, wey. Además, yo traigo 12 horas de... Digo, 9 horas de vuelo. Vuelo a madres. Está muy bonito. Pero... Pero esto está muy bonito, wey. Vean el tamaño de la tienda Gucci. No es broma. Museo. Tiene museo. O sea... No lo mencioné, pero es completamente gratuito. De hecho, creo que había un Van Gogh aquí. No había ninguno. Internet me mintió. Está chiquito, pero está bonito, wey. That's what she said. Y ya aquí llegas a la tienda del museo. Qué chingo, ¿no? Y en un elefantito. Por ahí hay cosas de aquí. Ven que les enseñé que había ido al súper. Pues compré varias cositas medio extrañas. Un bifirol. Es como un jocho. Pero empaquetado, wey. Papitas chetos, chepitos. Papitas de paprika. Y vamos a ver si pican las de aquí. Vamos primero con el bifirol. Ay, cabrón, huele feo. Y se ve peor. Ahorita no se ve mal, pero... Sí no huele muy bien. Es como un piperoni, pero con pan. ¿Sabes? No está tan bueno. Cinco de diez. Y ocho chepitos. Uy, huelen a madres. O sea, huelen a queso rancio, wey. Sabe exactamente a lo mismo que los chetos puffs. O sea, los azules estos. En México. Están bastante buenos. Apírica. Sabe como a pizza. Están buenas, pero están raras. A ver si se pican. Que dicen hot and spicy, wey. No pican. Saben raros. Saben como a sazonador de taco. Vamos a ponerle calificación rápido. Ocho de diez. Siete de diez. Sabe con unas papas. Mexicana. Creo que había quedado cinco de diez. Puedo reconsiderar. Tres de diez. Estas son las peorcitas. Después de este brevado de corte. Regresamos al tour del aeropuerto. Les dije que habían de estos waffles, wey. Son de los más conocidos aquí. Son estos waffles. Ya vimos dos cosas de las que quería ver aquí. Y que seguramente aquí me puedo meter a la tienda de souvenirs y encuentro los demás. Pero no. Aquí lo estamos haciendo bien. Se logró conseguir. Digo, son de Starbucks, pero no quería gastar quince dólares en esto. Muy buenos. Y lo logramos. Aquí está, pero no están los amarillos, wey. Nada más ahí. Están estos, son pantuflas. Hay rosas también. No sé si... Pero bueno, aquí están los de madera, wey. Entonces, no sé qué opinen. Yo creo que ya cumplimos con el reto. Aquí están los amarillos. Lo logramos. Yo sé, me metí otro. Dice trampa un poco. Buenísimo. No sé. No sé. Gracias.